La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de los populares a nivel nacional, María Dolores Cospedal, ha inaugurado en Albacete la Asamblea Jóvenes por el Cambio en Castilla-La Mancha. Durante su intervención ha denunciado la situación actual en la que se encuentran los jóvenes de la región, destacando el desempleo como uno de los principales problemas a los que deben enfrentarse, y es que con cerca de un 42% de paro juvenil somos la comunidad autónoma con la tasa más elevada de toda Europa. Los jóvenes lo que quieren es que se les hable de la forma en que van a ganarse la vida. Los jóvenes lo que quieren es que se les hable de empleo. Los jóvenes lo que quieren es que se les hable de cómo se van a emancipar y van a poder acceder a una vivienda. Los jóvenes lo que quieren es que se les hable de cómo van a recibir la mejor formación para ser los más competitivos en su pueblo, en su ciudad, en su provincia, en su región, en su país y en Europa. Cospedal recordaba además que el fracaso escolar alcanza en Castilla-La Mancha el 31%, mientras que el abandono temprano de las aulas se sitúa en el 35%. La ausencia de ayudas para los jóvenes autónomos y empresarios, así como para aquellos que quieren dedicarse a la agricultura, son otros de los problemas a los que deben enfrentarse los jóvenes de la región. Hay muchos jóvenes que quieren ser ganaderos en nuestra tierra y hay que ayudarles. No nos vamos a quedar relegados a ser una tierra donde solo haya grandes urbes y luego grandes zonas desérticas, porque somos una región productora y tenemos que presumir de ello y tenemos que generar una gran industria agroalimentaria y viticultores fuertes y lo podemos hacer, como lo hacen en otros sitios de España y como lo hacen en otros sitios de Europa. En relación al discurso ofrecido por Zapatero con motivo de la celebración de su décimo aniversario como secretario general del Partido Socialista, Cospedal denunciaba el proyecto político que ha liderado durante esta década, acusándole de engañar continuamente a los ciudadanos bajo el beneplácito de los socialistas de Castilla-La Mancha. Ayer fueron todos a aplaudir a Zapatero y a decirle que estaban con él y que el Partido Socialista apoya el proyecto de Rodríguez Zapatero. Un proyecto que ha llevado a España, del milagro español, a ser un país intervenido por la Unión Europea y que ha llevado a nuestros jóvenes a tener un 40% de paro juvenil, que es la tasa de paro más alta de toda Europa. No solo es la más alta, multiplica por dos la media europea de la tasa de paro en los jóvenes de toda Europa. Esto es lo que le tienen que agradecer los jóvenes a Rodríguez Zapatero. Esto y que no les deje de engañar. Que ayer otra vez tuviéramos que oír al señor Rodríguez Zapatero y a los socialistas de toda España apoyando al señor Rodríguez Zapatero para decirnos que estábamos bien y que las cosas iban bien es un engaño más a los españoles y a los jóvenes que no podemos seguir permitiendo. Cospedal finalizaba su intervención poniendo en valor las verdaderas preocupaciones de los jóvenes de la región, señalando en este sentido el empleo, la libertad y la democracia.